muy buenas amigos míos otra vídeo de emprende con turco muchas gracias por seguirnos ojalá que ustedes también todo está saliendo bien hoy quiere explicarlo ustedes cómo posicionar a nuestras vídeos primer segundo hasta la quinto lugar de youtube para esta primera primera necesitamos de nuestra título para eso nosotros utilizamos algunas herramientas de ejemplo google extensión tenemos un cable surfer utilizamos esta pereza de versión gratis no es pagado o tres desde tuve body o tres desde vitae q y mismo buscadores de youtube utilizamos muchísimas veces dicen que palabras primeros que parecen de youtube no funciona necesitamos la colas largos mira nosotros utilizamos cómo crecer en youtube 2021 ya posicionamos y apenas tenemos las 500 suscriptores y 190 vistas pero estamos para primer lugar nos pasará con otras vídeos y con las gpcgamer mismo utilizan estos cuatro herramientas desde buscadores de youtube de extensión de google chrome de keyboard surfer y toby body y de wik iq estas cuatro si ponemos de nuestro título y descripción comienza mismo los títulos un ejemplo mi título es de de plantas verdes flores rojos y descripción comienzan plantas verdes flores rojos y tu primera etiqueta también utilizan esta palabra ejemplo si pueden poner dos etiquetas flores verdes o tres desde rojos y plantas rojos o los dos unidos ese es de muy muy importante y miniatura no debe pasar la dos megabytes que para posicionar fácil toda vez que nosotros hacemos de nuestra miniatura vamos para reducir el tamaño pero sin perder de su calidad 130 hasta 160 kilobytes y nos sirve muy pero muy bien y nos posiciona si puedan buscar cualquier título de nuestro vídeo cercano por esta razón muchísimos amigos están aquí ahorita y nos encontrando porque porque estamos apareciendo en primer lugar nosotros tenemos total nueve canales siete están movilizados cuatro son y encima de millones otras son de 70 mil 90 mil 130 mil así y único que si pc gamer y emprende con turco estas días vamos a montar dios mediante unos días 10 10 días más vamos a monetizar porque estamos logrando porque porque estamos utilizando las herramientas de mismo youtube y herramientas gratis de google no compramos ningún programa pagado no pagamos ni keyword surfer ni vitae q ni de tube body sólo estamos investigando y no veamos los otros vídeos mucho porque ahí si nos perdimos muchísimos veces porque youtube para completar los ocho minutos tener tres o cuatro y publicación a veces larga la tema no llegan a grano como nosotros un buen miniatura y si puedan copiarla o parecido mismo color ejemplo plantas rojos y flores verdes hay alguien este tema y utilizando un planta parecido de colores de título o hasta la característicos y título eligen ustedes es probando van a la google incógnito ahí escriben a tu título que lugar va a aparecer seguir modificando cambiando pero siempre utilizando como comienza la tu título debe comenzar la tu descripción así y primera etiqueta debe comenzar como comenzar como comenzar el título que más puede hacer y título descripción etiquetas y de miniatura ese es muy pero muy importante miniatura también ponenle primeras palabras de tu título ejemplo aquí nosotros como hicimos más vistas y ese yo primero puse y escuchando el consejo de otros youtubers ahí debería poner cómo crecer youtube ya está pero hice miniatura yo no posicionaba posicionaba moviendo moviendo llegó la novena lugar séptimo lugar quinto lugar y final llegar al primer lugar ahorita estoy posicionado en primer lugar no sólo está algunas vídeos pc gamer y intel 7 y otras vídeos como vender y cómo se llama de rox y etcétera posicionamos porque muchísimas veces gente equivoca dice que apareció primero debe tener muy grave de su posicionamiento no herramientas de este canal estamos con la tuvi body si si nos indicó ejemplos 76 sobre 100 siempre buscamos a 100 si llegamos a 100 de 100 ya parecemos tercer y cuarto lugar ejemplos si te pasa 50 y arriba si es perfecto y de tu vi body o vitae q o search de cable surfer no importa el número usted importante debe de posicionar y posicionar este también reforzas con etiquetas también utilizarla la hashtag en descripción pero no mucho ahí si utiliza muchas hashtag que castiga youtube y no pone la primera posición y no repiten las cosas debe tener un razón un ejemplo yo puse cómo crecer en youtube cómo tener más vistas cómo tener más suscriptores ahí no puedan poner ni título ni de descripción te va a castigar youtube no va a poner deja en el primer lugar ni te va a poner de sugerencias ni va a poner de impresión hagan esta otra vídeo muchísimos amigos nos agradecieron por este vídeo más vistas en youtube dimos 16 trucos con esta cuatro también intentan van a ver cómo sube orgánicamente sus suscriptores cómo sube orgánicamente tus vistas nada de su por su nada de escribir suscríbeme voy a suscribir nada un buen miniatura hagan como yo primer tiempo copiarla la competencia no uno por uno no vas a poner la cara de él por lo menos pones tu foto su tipo de letra su color su fondo hagan lo mismo idéntico título hagan aparecido o título tú mejoras todavía que él ejemplo yo estoy en primera posición 76 sobre 100 usted si puedes hacer 80 sobre 100 si puedes subirle encima mío ellos de ejemplo antes de mí era en primer lugar y tiene bastante vistas y ellos no llegan ni 46 sobre 100 porque nadie da la cuenta aquí si estoy en primer lugar pero algún momento puede salir alguien puede ocurrir algo nadie piensa eso por eso algunas youtube llegan un millón de suscriptores después estancan porque porque confía mucho yo con los colalargos que etcétera no colalargos utilizan cuando no estás posicionado no utilizarás el primer título porque tus manos de editar editas cambiando las etiquetas cambiando la descripción pero no ponen de repetición ni descripción ni de título etiquetas si pueden poner 500 caracteres ponen lo que quieren parecidos una con tilde otra sin tilde ponen uno unido otra separado no pasa nada pero descripción no pasa el primer dos filos muy importante piensan que nadie lea pero robots de youtube si lee eso según esta te monetiza si tú repites mucho tu canal monetizado no te monetizan a tu vídeo ojalá que sirve y nos cuidarán mucho y que más era nada es imposible como dice nada es imposible sean felices porque porque merecen y 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